Esto fue una jornada que se hizo el 30 de mayo, que reunió a 17 escuelas cursos secundarios de terminales de los últimos años, donde los chicos escucharon charlas sobre prevención de adicciones, prevención de suicidio, educación vial, también nutrición, es decir, todos temas que están relacionados con la problemática actual de los jóvenes. Y después cuando terminó toda la parte de charlas formales, se hizo una competencia entre las escuelas para ver qué habían aprendido de las charlas que se habían dado durante la mañana. Y bueno, tres resultaron ganadoras y hoy se entregan los premios en efectivo para colaborar con la escuela, con su viaje de estudios, con la carroza, con lo que el grupo decida que quiere utilizar esos fondos. Y forman parte de realmente un ambicioso programa que empezamos, que se llama Yo Soy, para reafirmar la identidad de los chicos y también para comprometerlos con la comunidad. Nosotros entendemos que desde la gestión local debemos trabajar mucho y de hecho lo estamos haciendo, pero lo vamos a profundizar en lo que es la participación ciudadana. Y en los chicos es muy importante que ellos participen activamente dando su opinión y guiándonos también en todo lo que tiene que ver con la delineación de las políticas públicas para juventud. Concordia ahora ingresa junto con Salto en un programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas que se llama Juventudes de Frontera. Va a ser una de las pocas ciudades, la única de la Argentina junto con... No, la única de la Argentina en realidad, estoy pensándolo, que va a entrar entre cuatro ciudades espejo que se eligieron por el Mercosur para hacer esta experiencia. Entonces ahí vamos a recibir especialistas en todos estos temas, vamos a recibir fondos de las Naciones Unidas y de la OEA para trabajar temas de juventud. Así que todo esto se enmarca dentro de ese gran proyecto. Sí, efectivamente, en este encuentro yo soy, principalmente en los jóvenes, el compromiso de las escuelas a agradecer para alcanzar a los chicos que puedan participar de estas concientizaciones, no solamente en tránsito, que efectivamente es una de las problemáticas que tenemos, no solamente a nivel local, sino también a nivel país, y que ellos van a ser parte y eso es fundamental en todo lo que va a generar en ellos una conciencia como conductor, como preventores también en salud, en nutrición, y eso es fundamental para nosotros y desde el municipio poder brindarles a ellos toda la capacitación. Gracias. Gracias.